Vamos a cambiar totalmente de tema, en realidad es primero de año y los primeros de año, los últimos días del año, pasan mucho por los balances, pasan mucho por pensar en lo que quedó del año pasado, pero sobre todo por pensar en objetivos, planificar, decir qué es lo que queremos para este año que comienza y por eso vamos a tener a una especialista, una guía para saber justamente qué hacer, qué poner de nuestra parte para que se cumplan esos objetivos que sentimos y que queremos en este 2019. Analia Forti, gracias por haber venido. Analia es consultora psicológica y acompañante terapéutica también. ¿Es normal y es habitual aún en estos tiempos hacer esta suerte de objetivos, de planificaciones de año o es algo que en realidad es más del pasado y no se usa tanto? No, 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 se sigue haciendo, se sigue haciendo el balance y se sigue haciendo esta proyección, el comienzo de año con las metas, con los objetivos, con los proyectos del año, algo que es muy bueno porque el hecho de tener proyectos nos conecta con el deseo, nos conecta con la vida, nos conecta con la vitalidad, pero bueno, esos proyectos tienen que tener ciertas características para que aumentemos las probabilidades de que sean proyectos exitosos que concluyan en un logro. Nos vas a dar una suerte de guía de cómo planificar porque estamos muy interesados. Claro, algunos tips. En principio tenemos que tener presente algo. Cuando nosotros fijamos objetivos y fijamos proyectos, tenemos que tener siempre en cuenta la flexibilidad. ¿Por qué? Porque los contextos se van modificando. Entonces, si nosotros nos ponemos objetivos y nos mantenemos en una actitud muy rígida, no estamos preparados para movernos adecuadamente si se presentan obstáculos o situaciones que hacen que los tengamos que posponer, que tengamos que priorizar otras cuestiones. Hay algunas cosas que son como claves para facilitar la consecución del logro. Por ejemplo, que en principio que las metas sean realizables. Está bueno empezar por metas chiquitas. Me gustaría darles un ejemplo para que se entienda el concepto. Si vine comiendo todo el año de una manera desajustada. Me maté comiendo. Me maté comiendo. No me voy a poner ahora como objetivo hacer una dieta hiper estricta que la voy a sostener una semana y que después no la voy a poder sostener más de eso. Me voy a proponer de pronto empezar a mejorar mi alimentación, a bajar los niveles de calorías que estoy consumiendo, a aumentar la actividad física. Me voy a poner una meta realizable. Por ejemplo, a ver, vamos a llevarlo a la práctica. Cómo horrible. Yo sería un ejemplo de eso. Perfecto, cómo horrible. Bueno, yo me propuse empezar a incorporar tomar más agua, que no lo hice nunca. Excelente. Eso es fácil, nada. Hay que tomar agua, hay que tomar... Y otra cosa, incorporar frutas y verduras. Me lo propuse hace un mes. Y me doy cuenta que de incorporar frutas y verduras, algo súper saludable, me queda menos hambre para el resto de porquerías que comía siempre. Al cual. Snacks todo el tiempo comía. Bueno, ahora como menos, pero no porque dejé de comer snacks, sino porque ya me estoy llenando con frutas y verduras. Bueno, eso que acabas de decir es otro de los tips, de las claves. ¿Por qué? Porque eso que vos acabas de describir se llama descripción operativa de los objetivos. O sea, yo no voy a decir, voy a comer más sano, que no queda claro. No. Voy a tomar más agua, voy a caminar dos veces por semana, voy a consumir harinas, por decir algo, una vez a la semana. Es como que lo acoto, lo especifico, describo operativamente qué es lo que voy a hacer. Realizable. Realizable. ¿Por qué? Realizable. Porque si la meta es realizable, vas a poder lograrla y esto te va a permitir que ganes en autoconfianza y en motivación. Si sentís que pudiste en esto, vas a proponerte una meta superadora y vas a poder ir por más. Ahora, si vos te propones metas con la vara muy alta, todo de repente va a ser muy complicado que lo puedas lograr. ¿Y conviene hacer un listado, digamos, dejarlo fijado? Sí, muy bien. Muy bien. Pero mirá que clara la tienen. Exactamente. Trabajamos mucho nosotros. Trabajamos 31 y los primeros. Está muy bueno. Tal cual. Porque todo lo que vos tenés por escrito es de alguna manera algo que te queda graficado. Escribirse los objetivos y las metas. Y lo que se sugiere es que sean metas realizables y no más de cinco. No más de cinco para el año. No más de cinco. Para el año. No más de cinco metas. Entonces, tienen que ser ambiciosas porque si yo digo, no sé, este año voy a... Pará, cinco metas es un montón. Pero por eso digo... No, no, pará. Hay años que yo termino sin cumplir media de la que me propongo. Pero si yo digo, no sé, este año quiero cambiar el teléfono, por decirte. Pero valen ese tipo de metas. Bueno, ahí está. Eso es importante. Eso, ¿cuál es? Poner en esas cinco tiene que ser importante. Ese es el punto. Dos cuestiones importantes. Hay metas que son de largo plazo, de mediano plazo y de un plazo más corto. Por ejemplo, esta meta que decía Soledad de tomar agua parece una meta chiquitita, pero no crean que lo es. Porque de pronto vos podés sostenerlo una semana y te empezás a dar cuenta que ya empezaste a tener dificultades para concretarlo. Y te voy a decir algo que puede sonar hasta metáfora de la vida. Estoy muy profunda. Yo no tomo agua nunca. Siempre que iba a ser un médico me decía, no tomás agua. Te podés poner un baño de crema, pero si no estás hidratada por dentro, bueno, tomar agua, tomar agua. Cuando empezás a tomar agua, porque te lo impones, porque obviamente no estás acostumbrada, nunca tenés sed, cuando empezás a tomar agua porque te lo impones, después el cuerpo te lo pide. Exactamente. Yo nunca tenía sed y ahora tengo sed porque me fui acostumbrando a tomar agua. Bueno, muchas veces cuando por ahí en una consulta nos dicen, sí, tendría que ir a caminar o tendría que tomar agua, pero no tengo voluntad. Bueno, hacelo sin voluntad. Primero es este esfuerzo de llevarte a la conducta, de prácticamente arrastrarte a concretar la conducta. Y después te lo pide el propio cuerpo. Empiezas a entrar en lo que se llama el círculo virtuoso. Cada vez te sentís mejor, cada vez tenés ganas de hacer más. Con respecto al tipo de metas que elijo, algo importante, si vos te vas a poner como meta cambiar el auto, cambiar el teléfono, que hay determinadas cuestiones que dependen de un contexto económico, sugerencia, prepárate en 2019 para afrontar los obstáculos. Prepárate con la actitud, porque si no la frustración va a ser enorme, porque vos te podés proponer un montón de cuestiones que no dependen exclusivamente de vos. Y aún las que dependen de vos, tenés que pensar que pueden surgir obstáculos que no te van a permitir concretarlas, porque podés tener un problema de salud, porque te puede surgir otra prioridad que haga que de pronto esto lo tengas que posponer. El tema es no frustrarse. Yo siempre doy un pequeño ejemplo, parece tonto, pero es muy gráfico. Si vos venís bajando una escalera y te tropezás, ¿bajás el resto de la escalera rodando porque total ya te tropezaste? No. No. Todo lo contrario. ¿Qué tratás de hacer? De acomodarte para poder seguir bajando la escalera bien. Buen ejemplo. Esto es igual. Si ustedes establecen una meta, un proyecto o un objetivo porque tienen un tropiezo, no abandonen todo. Traten de recomponerse, de ponerse en pie y de retomar el proyecto en la medida de lo que sea posible en este momento. Un tropezón no es caída. Lili, ¿vamos a preguntarle del amor? Sí. Bueno, dale. Sí, me interesa. ¿Metas del amor? Me interesa. A ver, qué tema para un principio de año. Vamos a hablar del amor. Claro. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Cómo meta el amor como proyecto para este año? Claro. Muy bien. Pongamos el ejemplo de muchas personas que están solas, que les cuesta la asignatura de formar parejas, hombres o mujeres, lo que sea. ¿Cómo uno puede llegar a plantearse metas? Porque también depende de otro factor que es el otro. Exactamente. De uno. Exactamente. Y de uno también. El primer punto sería establecer qué tipo de amor quiero tener. Porque esto de que llegue el amor a mi vida, que llegue el buen amor. Claro. Que llegue el amor saludable. Porque si lo describimos con claridad y escribimos justamente, gráficamente, amor sano, buen amor, ya estamos diciendo mucho en relación al encuentro que queremos tener con el otro. Qué clase de persona, con qué actitudes. De qué manera empezar a trabajar con esto. Bueno, en principio lo que tenemos que hacer es ampliar nuestras redes sociales. Nuestras redes de socialización. Tenemos que empezar como, si estamos muy encerrados, si estamos muy aislados, tenemos que empezar a interactuar. Hay que empezar como a circular por diferentes espacios. No siempre va a la red social. No siempre va. No. Redes de socialización. No es eso, claro. Redes de socialización en la vida. Exacto. Es decir, no me quedo encerrada. No me quedo encerrada. Salgo. No es Tinder, todo. No todo es Tinder. No es happen. Invítame a una casa donde hay una reunión con grupos de amigos y voy. Exacto. Y bien predispuesto. Ahí está. Muy bien. Organízate algo. El otro punto, la disponibilidad interna. Me dispongo internamente, tengo la apertura, la disposición enamoradiza. Tengo esa disposición de apertura como para hacerle lugar al otro, porque si el otro aparece y resulta que no tengo tiempo, no tengo lugar, no tengo espacio, no me siento con ganas de dar, entonces no era mi momento. Tengo que tener disposición interna. Y eso se nota porque viste que hay gente que te dice, vos andás en algo, porque estás bien, porque estás, qué sé yo, te arreglas. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con lo que vos decís? Tiene que ver con lo que vos comunicas a nivel de tu aspecto y con la interacción, con la interacción social, con la fabilidad, con la sociabilidad. Es lo mismo cuando vos querés generar redes de amigos. Tenés que tener una disposición de tiempo, de escucha para el otro, de presencia. Eso si lo tenés, bueno, es favorecedor y por supuesto que se comunica. Importante, muy importante para los que quieran este año encontrar el amor. Por favor, busquen buenos amores, porque el buen amor de verdad que hace la vida placentera y genera bienestar emocional. Y el mal amor, el amor que intoxica, el amor que trae conflictividad, que nos arrebata la paz interior, realmente es algo que nos suma. Es una compañía que genera conflicto. ¿Cómo puede hacer uno para empezar? O sea, me parece que el trabajo también empieza por uno, por conocerse y saber lo que uno tiene ganas en el amor y qué tipo de pareja. Que a veces uno cree que lo sabe, pero no lo sabe realmente. Habitualmente no lo sabemos. Cuando vos empezás a trabajar con alguien y empezás a preguntar sobre estas cuestiones, no está tan claro. Está la idea de pareja como un concepto. La idea de estar con alguien. Pero después, cuando empezás a buscar ese fondo, ¿qué alguien? Alguien con quien puedas compartir qué, donde compartan valores. Porque esto es una cuestión importante que habitualmente no se tiene en cuenta. Las compatibilidades éticas, ¿no? Que tengamos valores en común, que podamos disfrutar de algunas cosas por lo menos que sean similares. Que tengamos una mirada parecida por lo menos de la vida, porque si no se hace muy dificultoso. Y algo importantísimo y básico absolutamente, el autorrespeto. Ese es el límite para cualquier relación. Cualquier relación que violente tu autorrespeto, tu integridad personal, claramente es una relación que no va a traer nada bueno a tu vida. Tengo, si te quedaron pendientes del 2018, ¿qué haces? ¿Lo sumás a la lista del 2019 y tratás de resolverlos y decís, bueno, mira, si no pude resolverlos este año, los doy por muertos y ya está? Nunca. Jamás. Nunca, jamás. ¿Puede trasladar el objetivo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es una continuidad. Porque si no, estamos con esta idea de que cada año es una cosa estanca que termina y, bueno, me quedo pendiente y pasa a fin de serie ese proyecto. No, tiene continuidad en el año próximo, en la medida que sea posible. Lo que te sugeriría es que no recargues 15 cosas más, además de los que ya tenías, porque si no, vas a seguir teniendo pendientes para el 2020. Ese es el objetivo para el 2019. No recargar la lista, tal cual. Porque genera mucha autoexigencia. Viste que vos estabas hablando del tema de las redes, de estar conectado, no estar conectado. Sí. Este año, a diferencia de todos los años que uno al 31 se pone a pensar y piensa lo bueno, lo malo y objetivos, a mí me pasó, quizás le pasó a muchos, ni hice ese trabajo. Estuve contestando mensajes. Sí. Y eso trasladado a fuera de esto. Estamos mucho tiempo con el teléfono. Sí. Quizás se pierde esos momentos de reflexión, de estar tranquilo en casa, escuchando música y pensando, ordenando nuestra mente, porque ocupamos todo tiempo muerto con el teléfono. Sí. ¿Cómo afecta eso el desarrollo de nuestros planes? Afecta muchísimo y por una cuestión muy puntual. El teléfono, las redes sociales, este contacto permanente, lo que va generando es una situación que tiene que ver con la comparación constante. Estamos viendo todo el tiempo fotos de los otros y cuando digo fotos quiere decir un momento detenido en el tiempo, circunscripto. Y a partir de esa foto creemos que esa es la realidad total del otro. Entonces si vemos la foto de que el otro está hoy, estaban hablando de Punta del Este, en Punta del Este y nosotros estamos en Buenos Aires, la sensación de frustración que aparece es esto de mi año fue un horror, vos fijate cómo fulano, fulano y fulano están teniendo esta situación y yo tengo esta. Y la realidad es que la foto no es la película. Claro. Hay que empezar a mirarnos, mira Sole, si la vida de un ser humano fuera tan sencilla como para manejarla haciendo un cálculo que tiene que ver con un balance contable, la verdad que sería mucho más sencillo. La vida del ser humano es compleja, es dinámica. Entonces si van a hacer un balance, mi sugerencia para los balances de cierre de año es la siguiente. Fíjate todas las situaciones que transitaste a lo largo del año, de qué manera las pudiste afrontar, porque si estás acá es porque las afrontaste y de alguna manera las pudiste resolver y fíjate cuál es el aprendizaje que esa situación te dejó. Porque si vos terminaste una relación de pareja, suponte en el 2018 y te vas a quedar con la sensación de terminé una relación de pareja, qué frustración ahora estoy sola, el balance te va a dar negativo. Ahora, si vos terminaste una relación de pareja porque no era compatible con tu proyecto de vida y ahora estás redefiniendo los objetivos que vos querés para una pareja, la verdad es que fue una situación sumamente positiva de desarrollo personal para tu vida. Así que los balances, hay que aprender a hacer balances existenciales, no balances logro dependientes. ¿Y cómo haces cuando tenés chicos? ¿Está bueno inculcarles a los chicos que también hagan sus propios planes, objetivos y balances o es más para el adulto? Dependiendo mucho las edades, por ahí ya cuando están más cercanos en la adolescencia, ahí ya se pueden fijar algún tipo de cuestiones, empezar algún deporte, pero cuando son niños por ahí están más conectados. Nosotros lo hacemos en la cena de Año Nuevo, ayer mismo estábamos con mis sobrinos, todos chiquitos y es buenísimo el momento en que después de las 12 decimos lo mejor del año y lo que queremos para él. Es genial lo que te dicen los chicos, claro. Lo que te dicen los chicos, bueno me fue muy bien en hockey y ahora y una de mis sobrinas dijo, que me impactó, dijo, bueno a mis 13 años, que es toda mi vida, que es poco para ustedes, pero para mí es toda mi vida. Claro, claro. Y hacía sus balances y sus objetivos, para mí es una sana costumbre que hay que inculcarle a los chicos. Sí, 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 sí. Yo te respondía lo de los objetivos, pero esto de analizar qué fue lo bueno, lo positivo y lo no tan positivo del año, sí, eso claro también se puede hacer con los chiquitos. Es más, es sugerible que inclusive los papás lo hagan en la casa en el día a día del año, qué fue lo mejor de tu día, qué fue lo peor, qué fue lo que hoy te dolió, qué fue lo que hoy consideras positivo, porque eso les permite tomar registro de las situaciones que van viviendo. Y además, la escuela misma ya tiene como una suerte de oferta de hacer esos propios balances, digamos, a fin de año les entregan el boletín, los chicos dicen, bueno me fue bien en esto, me fue bien en lo otro, el año que viene tengo que mejorar acá, los propios docentes también les ponen sobre qué tienen que trabajar al año siguiente, entonces la escuela muchas veces es normativa y ayuda a establecer. Exacto, ahora cuidado con esto, cuidado con acompañar a los chicos en un crecimiento que tenga que ver con un despliegue de ser logro dependientes, porque entonces cuando no se alcanza el logro aparece la frustración y esa sensación de que el año no valió la pena porque no pude concretar esto. ¿Y cómo criar chicos que no sean logro dependientes? Tienen que aprender que los procesos son valiosos, vos podés tener un proceso maravilloso durante todo un año y sin embargo no haber logrado el resultado, no sé, te doy un ejemplo, vos podés haber estado todo el año entrenando determinado deporte y bueno, de pronto no quedaste seleccionado para el equipo profesional, no tuviste ese logro, pero todo el crecimiento que vos hiciste para superarte, para estar competitivo, para ser seleccionado, trabajó tu constancia, trabajó tu perseverancia y eso es algo sumamente valioso. Se aprende más de las derrotas y de los fracasos, si quieren llamar fracasos, que de los éxitos. Porque esta cuestión logro dependiente lo que va generando es el exitismo, esto de que si no tengo el logro entonces no valió la pena, vale la pena igual aunque no se haya logrado el objetivo. No te vamos a dejar ir, no te vamos a dejar ir, te vamos a pedir un segundito porque la verdad que tomar nota de todo esto a principio de año está muy bueno, así que enseguida vamos a continuar con estos balances y planes para el 2019. Bueno y continuamos haciendo esta suerte de análisis, esta suerte de consultorio de cómo planificar un 2019, es momento de balances, es momento de plantearse objetivos para el año que acaba de comenzar, pero la idea es saber cómo hacerlo. Analia Forti nos está ayudando con esa idea. Analia, vos nos estabas diciendo, a ver, tomamos nota precisa de qué hacer. Era muy importante ponerse pocos objetivos y realizables. Exactamente. Tener flexibilidad para las metas que nos ponemos y que las metas sean fácilmente alcanzables para ganar autoconfianza y motivación y a partir de ahí poder tomar metas superadoras. Te doy otro tip. La queja. A ver. La queja. Upa. La queja. Qué interesante. Qué fácil caer ahí. Suprimir la queja. Piensa en esto. Somos responsables de nuestra vida, tenemos una responsabilidad existencial. Entonces, empezar un nuevo año también implica la posibilidad de decir, este año voy a tomar poder sobre mi vida, voy a hacerme responsable de mi existencia. ¿Qué significa esto? Voy a dejar de quejarme de aquellas cosas que no estoy dispuesto a cambiar. Y cambiar aquellas cosas de las que me quejo. Porque la queja es desvitalizante, te quita energía, agota, te agobia, no te permite pensar con claridad y tampoco resuelve absolutamente nada. Es que muchas veces las personas que son así de quejarse, 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 creo que no se dan cuenta. Tal cual. ¿Cómo se puede dar cuenta uno si cayó ahí? Porque nos damos cuenta todos los que la escuchamos, pero a veces no te da decirle, dejá de quejarte. Si tenés mucha confianza, sí, para mí es buenísimo decirse de un amigo, dejá de quejarte. Pero, ¿si vos no te das cuenta? Si vos no te das cuenta, a ver, de alguna manera te das cuenta porque estás siempre dando vueltas sobre lo mismo. Vos te das cuenta que no resolvés. A veces alguien, a ver, te vas a terminar dando cuenta porque del quejoso la gente se aleja, porque agobia. Hay un momento donde escuchar, escuchar, escuchar sobre lo mismo, agobia. La persona se va a dar cuenta que está girando siempre en falso sobre la misma situación y no la resuelve. En definitiva, estamos eligiendo esa situación. Si la situación no la podemos modificar, de pronto podemos tener un contexto, no sé, de pronto un contexto económico que sea complejo y no lo podemos modificar. Bueno, hay que empezar a desplegar estrategias para llevarlo adelante lo mejor que podemos, con las herramientas que tenemos. Bien. Pero la queja siempre es un lugar de ineficiencia absoluta. Paraliza, no sirve, retrasa. Tal cual. En realidad es todo... Se desvitaliza. Es todo negativo, nos quita energía. Es todo frustración. Yo te voy a seguir pidiendo un poquito de paciencia. Nos vamos a Brasil.